Esto es lo que haremos Tú corres, yo Yo corro Y si tú ganas, ganas dinero Pero si pierdes, pierdes tu auto ¿Será un trato? Pero nada de trucos ni trampas Será una carrera limpia y justa Jajaja ya se quedó atrás No puede ser, está tomando ventaja Debo de pisarle más fuerte ¿Ese auto tiene que ser mío? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!